saludos pilotos virtuales bienvenidos al día 4 ya de la escuela de pilotos de viper con esta música que si existe una música de menú más épica que esta yo no la conozco o bendito sea esta música y el viejo falcon bms magnífico simulador de f16 también donde los haya pero hoy estamos aquí para estar dentro de dcs world en un f16 y hoy vamos a meternos de lleno con los maverick probablemente el misil más famoso por la gente que no tiene ni idea de aviación simplemente por el nombre que tiene pero es un misil épico es magnífico es buenísimo para cierto tipo de cosas y tiene bastante truco a la hora de lanzarlo así que hoy vamos a ver el lanzamiento de misiles maverick por guía infrarroja y el lanzamiento de maverick por guía de visor óptico y lo esclavizaremos al tgp y veremos los distintos modos de lanzamiento que pueden conseguirse con el f16 vamos allá te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal pues dale un ojo a mi patrón además de apoyar al canal obtendrás beneficios exclusivos desde tan solo 250 dólares al mes tenéis el link en la descripción bien amigos bienvenidos al capítulo 4 de la escuela de pilotos de viper así que ya van pasando los capítulos rápidamente y dentro de nada vais a ser unas máquinas de este avión seguimos con el aire tierra con el lanzamiento de uno de los misiles más icónicos que puede haber el maverick no sólo porque tenga el nombre del tío de top hand sino porque bueno porque son unos misiles que molan un huevo de lanzar bien este tipo de misiles tienen bastantes diferencias con el tipo de bombas que lanzamos el otro día guiadas por láser y hay veces que es mejor utilizar las bombas y hay veces que es mejor utilizar los misiles por eso está bien saber las diferencias más allá de que un misil y una bomba evidentemente no tienen nada que ver pero más allá de que se lancen y estén autopropulsados porque son misiles y las bombas son de caída libre lo importante es que estos son de dispara y olvida las bombas que lanzamos el otro día las gb us necesitan estar siguiendo el láser que lanzamos desde nuestro propio avión o el láser que un comando de jaytac esté apuntando el objetivo todo el tiempo a su impacto este tipo de misiles tienen unos sensores ópticos en este caso son los de televisión y en el otro lado me he puesto los de guía infrarroja y en el momento en que los disparas ellos ya son autónomos no necesitan que nosotros estemos mandando ninguna información porque van a seguir el objetivo que está fijado con su sensor y otro otra característica es que no emiten nada entonces el objetivo si es un buque o es un es un tanque de estos modernos que tiene sistemas de defensa pasivas por ejemplo que va detectando con una red r wr pues no detectaría nada porque estos misiles no emiten ningún tipo de señal son puramente ópticos bien en el caso de este f16 a día de hoy porque ya sabemos que y que el dinámica a veces va expandiendo las armas que se les pueden poner a los aviones en este caso porque hay mavericks que son de guía láser también en el a10c los tenemos en este caso solamente tenemos los de guía por televisión y de guía infrarroja correctamente la concretamente la nomenclatura que tenemos de estos misiles si llegamos a personal de tierra y rearmar y repostar serían los hotel en el caso de los de guía de televisión y los deltas si no me equivoco si los deltas son los de guía infrarroja pero tenemos más si le damos a at vale además aquí a la derecha nos pone ir y ccd ir siendo infrarroja ccd guiados por televisión vemos que aquí tenemos también uno llamado golf y uno llamado kilo son exactamente lo mismo la diferencia es que tienen más carga de tnt y son más grandes entonces cuando pongamos uno de los grandes por ejemplo queremos poner un kilo ya solamente podemos cargar uno si ponemos estos pequeños que son más anti carro podemos poner incluso tres dentro de cada estación es la diferencia que hay vale entonces bueno o dos de los grandes o seis de los pequeños o incluso bueno o cuatro podemos poner pero mucho cuidado con esto porque este payload de seis mavericks es muy poco realista en este caso me he puesto dos en 123 en las puntas de las alas y seis mavericks pero nosotros como pilotos simulados pues tenemos una tendencia casi todos hemos pasado por esa tendencia de creer que somos ejércitos de un solo hombre y que con un solo avión vamos a destruir 18 tanques matar al general malvado dentro de su búnker aterrizar rescatar a la princesa y volvernos a casa a la hora del t y generalmente no es así normalmente los payload que llevan estos aviones son de menos carga de armas y más aviones en lugar de la navy o cualquier ejército el de los eeuu o el de españa o el que sea en lugar de mandar a un avión con seis maverick lo que te va a hacer es es mandar a tres aviones con dos mavericks cada uno eso es lo lógico porque además es más óptimo y pues puedes llevar mejor el peso además recordar que este avión casi siempre va con los dos tanques debajo de las alas porque si no tiene muy poquito a performance o hay muy poco no puede llegar muy lejos en fin bueno yo os voy a enseñar a lanzarlos con el propio designador del misil y también esclavizados al tgp porque el tgp es la mejor manera para lanzarlos porque nos va a permitir seleccionar los blancos desde muchísimo más lejos ya que el visor de un tgp es mil veces más potente que el de los mavericks pero entonces porque no se lanzan siempre con el tgp me diréis sería lo lógico en un mundo ideal cada avión tendría su tgp pero en la vida real los tgp son carísimos y son escasos y hay menos tgp es que aviones realmente no sé no se pone un tgp en todos los aviones porque es que valen un dineral ya digo que es que no por cantidad no hay entonces en un conflicto real que hubiese muchos aviones y muchas misiones de cazar carros pues saldrían a cazar carros sin tgp con entonces pues bueno habría que buscarse la vida con el propio visor de los misiles porque realmente no 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 hay tantos tgp es así que hay que saber lanzarlos de las dos maneras vamos a poner en marcha y luego seguimos la puesta en marcha no la voy a poner porque es exactamente igual que la de los otros días pero sí que os voy a enseñar un par de cosas respecto a activar los misiles porque hay que activarlos antes así que venga vamos a ir poniendo en marcha bueno estamos ya terminando ya la puesta en marcha de hecho ya simplemente quedan unos 60 segundos para alinear los inerciales así que vale vamos a explicar un par de cosas bueno hay más igual mira tendría que haber puesto esto y para activar el tgp ahora sí esto vamos a dejar aquí y esto en modo de y y esto en modo auto el tgp como sabéis también tarda varios minutos en alinearse bien si ahora nos fuéramos por ejemplo a las sms veríamos las estores igual que las tenemos el otro día vamos a poner el modo aire tierra y automáticamente nos va a entrar en la configuración del armamento todo exactamente igual que cuando vimos las bombas aquí nos va a decir que está seleccionada en la estación 3 y aquí va a estar seleccionada estación 7 y aquí nos va a decir que tenemos las delta y aquí los hotel acordaos los hoteles tienen televisión yo siempre hago esa regla entonces el h es la bomba guiada por tv y el delta la infrarroja vale pues venga vamos a empezar por la guiada por tv si nosotros le tiramos a power desde aquí empezaría ya a activarse el sistema de alinear bueno de puesta en marcha del maverick que le cuesta tres minutos e iniciarse pero tiene un sistema en el que si nosotros entramos en control podría activarse automáticamente a partir de que pasáramos por cierto waypoint por eso por ejemplo imaginaos que queremos activar las los maverick en nada más que pasemos el waypoint número 2 pues entonces aquí bueno aquí ya está el web número 2 seleccionado imagínate que aquí está aquí el 1 vale pues podríamos waypoint número 2 enter y al este del waypoint número 2 y le digamos a auto power se activarían así de fácil pero bueno eso eso viene bien pues pues si queremos hacer exactamente realista y no activar los maverick nada más salir porque esto tiene un tiempo de que puede funcionar tanto por el refrigerante que es un gas que refrigera la cabeza de los infrarrojos como porque se puede desajustar el sensor de la televisión pues bueno generalmente se activan 10 minutos antes de llegar a la zona de los blancos es una buena manera de hacerlo como nosotros vamos a salir y nada más llegar están ya los blancos vamos a activarlos ya así que activamos los hotel y activamos los delta ya están activos ahora para entrar dentro del siker tendríamos que irnos aquí y buscar un weapon y vemos que aquí tanto estaría como el delta es el que está seleccionada estaría es el que tiene seleccionada en sms delta hotel vale aquí está en el hotel delta aquí está en el delta de acuerdo y te dice not time out porque te dice que todavía no se ha terminado de calibrar vale pues perfecto es simplemente eso vamos a quitar el modo aire tierra y vamos a dejar esto otra vez en modo hsd y nos vamos ya ha terminado esto de alinearse así que modo navegación y vamos a irnos a la pista activa vale como luces de taxi recordar siempre también categoría 3 para este tipo de de misiles porque pues eso nos limitaremos las gs y evitaremos que o se partan las alas o directamente las fuerzas que es lo que harían sería arrancar los misiles de las de las estaciones de carga que llevan así nosotros hacemos un viraje a 9 gs o bien o te parte la ala o bien este misiles se desprende de aquí entonces pues bueno así de esta manera limitamos las gs creo que el avión ya las limita automáticamente en función del peso que detecta que tienes en las alas o la configuración así que no tenemos que preocuparnos de eso cuidado que nos embalamos vamos a entrar en pista ya os he dejado para los que os descarguéis la misión el patrón ya tenéis automáticamente la radio puesta para que no la tengáis que poner vosotros eso sí si queréis volver luego tendréis que poner bien el tacán y el ils por si queréis hacerlo bien pero bueno eso ya os lo dejo a vosotros que tiene que estar totalmente superado y ahora en lugar de ir al waypoint número uno dejaremos el waypoint número uno a nuestra izquierda porque usaremos porque ahí en el waypoint número uno vamos a entrar directamente en pista hay un búnker que lo vamos a utilizar para calibrar nuestro tgp con la cabeza de los mavericks si empezáis en el aire eso ya vendrá calibrado pero si empezamos en pesado pero si empezamos ya en el suelo en una constant hay que alinearlo y calibrarlo entonces si no se sabe eso pensaréis que es un bug o que no funciona bien nada más lejos de la realidad tenemos que calibrar lo venga entonces de landing armamos asiento de eyección ponemos el calefactor del tubo pitot entonces para mover el tgp arriba abajo izquierda derecha o la cabeza buscadora de los maverick será lo mismo que utilizamos otro día en dentro de ejes en mi caso cursos de radar x o y si no lo tenéis en eje buscar el interruptor de cursos de radar en teclas para las teclas utilizaremos la gestión para las pantallas gestión de pantalla arriba abajo izquierda derecha para hacer soy la pantalla que en la que nos interesa operar y para gestión de objetivos arriba abajo izquierda y derecha nos permitirá operar esas pantallas con como seleccionar objetivo ponerlo en modo point etcétera para expandir rápidamente el field of view pues botón expandir field of view y para hacer zoom con el tgp levo giro y destro giro dentro de mando de rango manual y para lanzar las bombas pues botón de lanzamiento de armas mantener presionado dos segundos damos un poquito de gas dejamos que ande el avión y pos combustión mantenemos en el centro el eje con un poquito de timón para corregir lo que se nos pueda desviar vamos tirando suave la palanca muy suave y ya estamos sobre dos ruedas un poquito más suave le costará mucho más elevarse ahora hasta por lo menos 190 nudos es ahora y así con cuidado metemos tren bajamos morro otra vez dejamos que pille por lo menos 300 de indicada subimos el asiento los 300 de indicada a la veamos suave y 25 grados y ascendemos estamos viendo rapidísimo cortamos pos combustión ya potencia militar y dejaremos aquí el primer waypoint vale vamos a subir por lo menos hasta 15.000 así que dejamos que nos frenemos un poquito las nubes estas nos pueden fastidiar un poco pero bueno hay que aprender a convivir con las nubes son nuestro gran enemigo a la hora del tgp vamos a activar ya el master arms porque no 15.000 pies está bien vamos a bajar suavecito cortaremos bastante gas para no embalarnos mucho es importante que vayamos despacito para que nos dé tiempo hacer las cosas vamos a poner mantenimiento de altitud y vamos a ir directamente al heading así que vamos a mantener este heading heading selected vamos a poner otra vez modo aire tierra y nos vamos a ir bueno antes que nada os tengo que enseñar que hay tres tipos de lanzamiento voy a poner un momento la pausa activa para poder hablar y que no se me vaya esto a cascarla tanto aquí en el visor de las armas como en el cuando estamos seleccionando armamento tenemos tres tipos de lanzamiento bis borsche y pre plan el bis es el modo de lanzar utilizando el sensor del propio maverick que está estabilizado con la tierra es el modo más normal de lanzarlo cuando no hay tgp el modo borsche yo no usaría nunca aunque me imagino que habrá un momento en el que se quiera utilizar es un modo en el que puedes lanzar utilizando la cabeza buscadora del del propio maverick pero que no está estabilizado con la tierra y cuesta muchísimo hacerlo y el modo pre plan es el modo que se hace esclavizando lo al tgp es el que vamos a utilizar la mayor parte del tiempo siempre que tengamos tgp porque viene de lujo entonces vamos a seleccionar primero el hotel modo pre plan weapon ya se queda automáticamente en pre plan y ahora automáticamente estaría esclavizado al tgp que es lo que pasa que nuestro tgp está desalineado con nuestro con nuestro maverick entonces vamos a quitar la pausa activa porque esto quiere hacerlo en tiempo real para que veáis que se puede hacer en tiempo real sin hacer trampas lo hacemos hoy dando selector de pantallas abajo aumentamos el field of view y vemos que el tgp sí que está perfectamente alineado vamos a aumentar el zoom todo esto con el con los botones que ya os he dicho eh os los vuelvo a repetir botones zoom rango manual para aumentar y disminuir el zoom es el que vamos a utilizar así que todo esto ya tendrías que tenerlo del capítulo anterior lo ponemos en el centro ponemos ponemos en modo point con el con el administrador de objetivos hacia arriba modo point ya estaría y ahora hacemos soy la pantalla con gestión gestor de pantallas derecha y vais a ver que esto ni de coña está apuntando a donde está apuntando el tgp entonces vamos a mirar y vamos a ir directamente hacia el blanco vamos a ver lo tenemos a 18 millas vale pues entonces mira aquí este punto azul nos va a decir dónde está el blanco y vamos a ir directamente hacia él vamos a seguir ajustando porque esto como conforme vayamos moviéndonos se irá perdiendo el centro para volver a marcar el objetivo tenemos que seguir haciendo este botón de acuerdo con el inter gestión de objetivos arriba corto para deseleccionar un objetivo gestión de objetivos abajo pues lo seguimos manteniendo en el centro y arriba corto y vamos a intentar ir directamente ahora no estamos haciendo masking en el momento que dejemos de hacernos masking ahí está vamos a dejar el podríamos poner los modos circo indirectamente pero bueno así nos evitamos ya está a punto de terminar de mira y ahora ya muy pronto debería de estar muy cerca vale entonces vamos a pasar por aquí hacemos esto soy y fíjate que ahí está la casa ahí está fíjate así que estaba desalineado vamos a alinearlo y vamos a esperar estar cerca este sería el rango entonces vamos a esperar estar bastante cerca cuanto más cerca estemos mejor estará de la calibración entonces ahora vamos a pasar justo por encima aquí nos dice que estamos a 12 millas vamos a ponerlo en el centro y hacemos gestión de objetivos arriba corto y ya está seleccionado y ahora vamos a darle aquí un ya está ahora vamos a darle hacia gestión de objetivos abajo de seleccionamos sms cambiamos de armamento el delta web on delta y aquí volvemos a hacer points hacia arriba point volvemos a ampliarlo y otra vez los seleccionamos igual que antes hacia arriba corto y borsa ya estaría gestión de objetivos abajo corto de seleccionamos ya están calibrados ya están calibrados ya no hay que hacer nada más es un poco rollo hacerlo así pero es la vida real amigos ahora tenemos que irnos a hsd y nos iremos a donde están los primeros blancos tenemos un montón de blancos podemos irnos por ejemplo aquí y fijaos ya nos está apuntando el tgp directamente a donde están estos malos aquí tenemos una especie de base o lo que sea vamos a ir con el modo hdg directamente hasta los malos que los tenemos a 26 millas y esto nos está apuntando directamente a donde están los malos vamos a poner el modo es en modo weapons sms vamos a ir con el hotel y fíjate que ya está perfectamente alineado vale entonces ahora qué es lo que vamos a hacer tenemos todo el tiempo del mundo con la potencia de nuestro tgp fijaos esto es lo máximo el máximo zoom que nos puede dar el visor del maverick pero si ahora nosotros utilizamos el tgp y aumentamos todavía el zoom fijaos ya fijaos el zoom que nos da esto que nos da perfectamente tiempo incluso podríamos ponerlo en modo infrarrojo para hacerlo más guay y hacemos hacia arriba corto point ahí está vamos a esperar estar más cerca para tenerlo bien 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 pillado porque de momento ya sabemos que el modo point no funciona bien hasta que no estamos a 13 millas y ahora estamos a 16.000 pies vamos a incluso bajar un poquito entonces vamos a quitar el autopilot bajamos vamos a bajar por ejemplo a a 13.000 estaría bien pero podemos lanzarlos desde aquí que más que tiene menos rango aquí nos dirá la distancia hay que lanzarla cuando esté dentro de este recuadro luego lanzaremos unos cuantos en modo en modo simplemente con la cabeza buscadora del maverick 14.000 si por aquí está bien estamos en plenas nubes pero bueno venga por aquí vamos a poner piloto automático mantenimiento de altitud heading otra vez para el fijaos que está bastante cerca vale ya estaríamos casi en rango pero todavía no estamos en rango hacemos esto soy y fíjate que está está perfectamente fíjate que muestra perfectamente vale hacemos ahora hacia adelante gestión de objetivos adelante corto y todavía no está porque todavía no está en rango pero está está ahí está buscando está ahí ya está ya tenemos seleccionado este ahí nos va cambiando de uno a otro vamos a esperar un poquito más mira ya la fíjate web con release 12 segundos ya está ahora vamos a seleccionar el que está más aquí el de este lado modo point hacia aquí y web con release y ahora ya si quisiéramos simplemente con él ahora ya lo voy a manejar con el maverick visor de maverick que ahora se puede ver bien mira le doy hacia aquí y hacia aquí y web con release que es lo que hago para disparar que digo hace aquí y hace aquí ya me perdonaréis lo que estoy haciendo es moverlo con los ejes normales y cuando quiero confirmar hago interruptor de gestión de objetivos arriba de ese modo se queda la x así como vibrando y cuando quiero disparar hago botón de lanzamiento de armas pulsar y mantener dos segundos y ahora ya es desparada y olvidar ahora ya si quisiéramos podríamos irnos pero vamos a ver los fuegos artificiales no entonces vamos a hacer esto soy y alejamos y vamos a ver qué tal ha ido ahora estaríamos en modo tv pasando por encima pero nos podríamos haber ido hace muchísimo así no nos arriesgamos recordar que estos misiles tardan bastante en llegar hay veces que diremos que pase hemos fallado no es que tardan les cuesta llegar pues ahí están los dos primeros y el último tres impactos en una sola pasada qué es lo bueno de haberlo hecho con el piloto automático que el avión se ha autocompensado fijaos la diferencia de peso que tenemos ahora el avión se ha autocompensado y no tenemos ningún problema vamos a cambiar de armas vamos a poner los infrarrojos y ahora en lugar de eso nos vamos a ir a hsd objeto 15 millas siguiente waypoint ya nos vamos a ir a los vehículos que están en movimiento entonces como estamos bastante cerca vamos a alejarnos entonces vamos a alejarnos bastante con el modo heading y ahora vamos a lanzarlos simplemente utilizando el gestor de del propio maverick entonces nos vamos a olvidar del tgp si os parece de acuerdo ya hemos visto cómo se hace con el tgp nos quitamos el tgp entonces vamos a cambiar las pantallas de sitio y nos vamos a ir a modo un weapon y ya está bien estamos a punto de pasar por el web vamos a hablar un momento vale entonces voy a darle a la pausa activa pero aquí vale no me acorda qué botonera para poder hablar bien hemos puesto esto en modo bis de acuerdo antes estamos recordar estamos en modo pre plan vale lo ponemos en modo bis y hacemos soy el hud vemos que ahí tenemos el punto estoy con las mismas teclas de siempre que serían los mismos ejes para moverlo vale interruptor de cursor de radar para moverlo las mismas teclas con esto veréis que podemos mover este cuadradito y al mover el cuadradito veis que automáticamente apunta los maverick en esa zona entonces simplemente podríamos poner el cuadradito en la zona donde creemos que pueden estar los malos y empezar a buscar cuál es el problema vamos a hacerlos hoy ahora una vez que está ahí está haciendo soy esto y una vez que está aquí nos va a costar un montón verlos pero fíjate están aquí están aquí entonces vamos a quitar la pausa están aquí porque veo el humo entonces a partir de aquí que es lo que voy a hacer ir con el piloto automático ahí que se estabilice el avión entonces desde aquí podríamos volver a poner esto por esta zona bajamos lo hacemos soy y ya desde aquí fíjate aquí están casi no se ven pero están aquí aquí no estoy viendo moverse claro esto porque yo lo sé es bastante difícil vamos a meter un poquito más de gas para que no se nos caiga el avión veréis que es difícil porque porque se está moviendo vale entonces vamos a mover un poquito esto hacia la derecha y aquí se empiezan a ver voy a intentar seleccionar uno mira y ha pillado uno estamos en rango aquí no nos va a decir el rango pero bueno lo podemos más o menos intuir por la distancia en que está entonces uno y dos segundos soltamos el primero ahora hay que bajar es complicado es complicado a ver si lo podemos volver a ver es complicadísimo claro aquí es mucho más difícil que antes porque encima se van moviendo entonces vamos a ver si podríamos volver a pillarlos a uno le habré engatillado pero al otro ya no sé dónde está este es el problema al lanzar en este modo de acuerdo tienen que estar ya por aquí abajo tienen que estar a punto de tenemos que estar a punto de pasarles por encima desde aquí veis es mucho más difícil a uno le hemos dado seguro ahora lo comprobaremos que le hemos dado pero luego como se resetea es mucho más difícil hacerlo sin el tgp hombre a ver esto está pensado para disparar uno y te vas hacer una pasada y cargarte a 40 es poco realista vamos a hacernos una pasada al waypoint anterior para verlo estamos muy cerca fíjate ahí está ahí está este entonces lo podemos hacer soy estamos en modo bis aquí bajamos aquí pasamos abajo y desde aquí a ver si ahí hasta había uno suelto y vamos a ver si le damos esto evidentemente no se hace así pero para que veáis que sobre la marcha se puede hacer y boom impacto y bueno amigos yo creo que ha quedado bastante claro la mayor parte de las veces lo vais a hacer con el tgp no tiene sentido que os estéis estéis sufriendo para lanzarlo sin tgp a no ser que estéis roleando algo en el que no tenéis tgp o el que haya creado la misión sea un tío bastante cabroncete practicar el lanzamiento con el tgp os evitaréis fuego amigo os evitaréis arriesgar vuestro avión porque os tendréis que acercar mucho menos y podéis ver la zona mil veces mejor antes de hacer pues eso hacer un ataque a un punto que no sabes si va a ser un blindado o no contra barcos sí que es más fácil hacerlo sin tgp pero vamos contra blindados yo lo veo poco factible creo que ha quedado bastante claro todo no lo he lanzado en modo boresight porque no lo veo muy necesario la verdad es que es un modo que muy pocas veces vais a utilizar practicar sobre todo el lanzamiento esclavizándolo al maverick y practicar al tgp y practicar sobre todo como se alinean los maverick con el tgp porque muchas veces en un servidor vais a empezar con la puesta en marcha en frío y tendréis que poder librarlos para poder tener un lanzamiento con precisión porque si no es una locura es un rollo va a estar desajustado va bastante mal entonces de esa manera pues lo vais a hacer sin problemas sin más nos vemos en futuros vídeos con la escuela de f16 y espero que os sirva darle a like y compartir el vídeo si queréis ayudarme hasta luego gente de la escuela de f1 y y y y y y y y y